Por el lado del turismo, que ha generado mucha controversia alguna declaración que hemos realizado, pero que para nada es una declaración controvertida. Lo que se ha dicho es que de no contenerse la pandemia, de no controlarse la pandemia, es muy difícil tener una temporada normal turística, porque justamente lo que lleva el virus de un lado al otro, no es que va el virus flotando por el aire, el virus va en las personas, y si efectivamente hay una circulación muy alta, como sucede en una temporada normal, de gente que va o a la costa atlántica o a algunos otros destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, eso puede generar un efecto contagio muy fuerte. Ahora, eso está por verse, lo que yo digo es que si efectivamente la pandemia puede ser contenida o controlada hacia final de año, seguramente tendremos una muy buena temporada, entre otras razones que dependerá también de las acciones de política económica, de política pública que tomen tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, en materia de política de ingresos, de demanda efectiva, y porque además de estar controlada, repito, la pandemia hacia fin de año, difícilmente la gente tenga intenciones de irse a pasear al exterior en una situación como la que hemos tenido durante todo este año, por lo tanto nosotros creemos que en ese sentido podría ser una temporada muy exitosa. De nuevo, todo eso depende de las condiciones sanitarias y epidemiológicas en los que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Hoy es absolutamente prematuro decir si va a ser una temporada buena o si va a ser una temporada mala, si va a haber o no va a haber. La verdad que no lo sabemos. Se verá, se irá viendo.